qué tal amigos los saluda troyano en esta ocasión para hacerles una atenta invitación a que asistan este próximo 18 de septiembre en punto de las 5 de la tarde a la arena y escuela rey bucanero vengan con nosotros a celebrar las fiestas patrias con una magna función de lucha libre y por supuesto mi gran revancha en contra de rocky universitario rocky me ganaste el campeonato no lo niego me ganaste en el centro del ring pero para ser un digno campeón tienes que aceptar buenos retos sé que has tenido muy buenas defensas pero es momento de que me des esta revancha porque ese campeonato debió haber sido mío pero no importa vamos a dejarnos de palabras de dimis y diretes 18 de septiembre rocky universitario contra troyano por el campeonato bwe por fin vamos por esa revancha 18 de septiembre 5 de la tarde arena y escuela rey bucanero los esperamos